...de última hora. Urgente, Gabriel García Márquez acaba de ganar el premio Nobel de Literatura. Repito, Gabriel García Márquez premio Nobel de Literatura. En Colombia de todo un rato, sale la pena de la felicidad, América es un retrato inágeno. Y el mundo se decía escuchar, y el mundo se decía escuchar. ...de una fantasía, o de una mala realidad, se se verá el dolor con la magia, y una mujer loro levita, y una mujer loro levita. ...por un espejo torcido, puede cambiar lo vivido, desvaneciendo la muerte. ...por un espejo torcido, puede cambiar lo vivido, desvaneciendo la muerte. ...por un espejo torcido, puede cambiar lo vivido, desvaneciendo la muerte. ...por un espejo, desvaneciendo la muerte. ...por un espejo, desvaneciendo la muerte. ¡Aplausos, al turco! ...por un espejo, desvaneciendo la muerte. ¡Aplausos, al turco! del mundo hueco profundo de algún lugar que no vio el tamaño de esos cien años de soledad que recuerda tanto los mil encantos de imaginar el mejor vestido que la vida pueda llevar hoy el mundo entero mira hacia el sur imagina cosas maravillosas del mar azul que escondía tierra gritos y guerras que nadie vio y un Gabriel inviano de sueltas manos se la contó la profunda vela de nuestra América le mostró y nació en las bellas playas grande de mi país fue marraquillero, cabestajero de acá y de ahí se nos fue de copas por las Europas pero eso sí siempre colombiano vuelve verano el invierno gris siempre colombiano vuelve verano el invierno gris un gran hito y la infancia que no hay en la infancia y el gol y el gol y el gol Vamos a las calles, la huelga, la misión Mineros gritan nunca más, siervo ni patrón Nunca nos va contra el poder, con el tomar las calles Unidos a para marchar, contra marcar el tache Vamos a gritar, solidaridad, solidaridad, solidaridad Mineros, poder decir, poder gritar, solidaridad, mineros Solidaridad, 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 mineros Poder decir, poder gritar, solidaridad, mineros Solidaridad, 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 mineros Poder decir, poder gritar, solidaridad, mineros Somos la masa, trabajadora, y vamos por las calles Gritamos así Suelta, 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 suelta ¡Mierda!